Nunca han visto una caída, y esta va a ser la mayor caída en la historia del mundo. Si tienes un estadio de fútbol y se empieza a llenar de agua, gota a gota, ¿cuándo se enteran los de las gradas de que es demasiado tarde? Sí, para responder a eso, tenemos que hablar del cuentagotas mágico que exprime una gota y duplica su tamaño cada minuto, pero dependiendo de cómo calcules el volumen del estadio, es algo así como 50 minutos, poniendo que estamos hablando de un estadio del tamaño de los Yankees. Pero, para responder a tu pregunta, creo que el punto está en cuando la gente empieza a notar que el estadio se está llenando de agua, y eso puede llegar a convertirse en un problema. Esa cuenta creo que son 45 minutos, entonces solo faltan 5 minutos y el estadio solo está cubierto como por unos 3 pies de agua, pero en esos 5 minutos se llena. La cuestión es que, con las funciones exponenciales, al igual que pasa con muchos de los problemas que estamos enfrentando, se puede ver el problema cuando ya es demasiado tarde para evitarlo. En ese momento, tus opciones versan realmente sobre cómo vas a manejar lo que estás a punto de golpearte. Llenándose con el gotero mágico, ¿cuántos minutos quedan? En términos de cuándo vamos a tener que, realmente lidiar con las repercusiones de la tremenda y excesiva cantidad de deuda que hemos construido en el sistema. Es básicamente, el problema principal es que hemos tirado mucho de la prosperidad del mañana en el presente, robándosela a las generaciones futuras. Hemos estado tratando de evitar las repercusiones durante las últimas décadas imprimiendo dinero, y apartando el problema financiero lo más lejos posible. Honestamente, creo que estamos en esos 5 minutos finales. Ciertamente, podemos ver que el terreno de juego se está llenando de agua. Yo diría que con más de 3 pies de profundidad actualmente. Ahora, ¿van a ser 2 o 10 años? Yo diría probablemente que está, tal vez, un poco más cerca de 10 que de 2, pero podría ser en cualquier momento dentro de esa ventana. Al final del día, lo que va a suceder es un incumplimiento de nuestras obligaciones. Y la pregunta es, ¿vamos a incumplir porque vamos a dejar que todo retroceda y que las deudas se derrumben, que es como una especie de austeridad deflacionaria de las cosas, o vamos a inflar nuestra salida imprimiendo el dinero que sea necesario para cumplir con las obligaciones de la deuda, aunque acabemos matando a la moneda? Si tuvieras que obligarme a elegir entre una de estas dos, elegiría la segunda. Creo que inflar políticamente es siempre el camino menos invasivo, aunque al final se llegue al mismo destino. Acabamos de salir de la carrera alcista más larga de la historia. 11 años. Se inició en 2011. En 2011, hice una de las mayores fortunas de mi vida, porque fue cuando pasó lo de Marcus Back Securities, y cuando los C.D.O. y los bienes raíces estrellaron, di marcha atrás y pedí prestado 300 millones de dólares para comprar los mejores bienes raíces en todo el suroeste. Hay otros tipos como, se me ha olvidado el nombre del tipo que habla de vivir libre de deudas. Hay mil millones de maneras de ir al cielo, pero vivir sin deudas no es una de ellas. Ahora estoy viendo a todos estos jóvenes, que empezaron con el mayor mercado alcista, el mercado alcista más largo de la historia, y que estaban todavía llevando pañales en 2008, y ahora están en YouTube con sus canales hablando de esto y de aquello. Nunca han visto una caída, y esta va a ser la mayor caída en la historia del mundo. Sencillamente se dedican a dar consejos. Esta es mi manera de decirle a la audiencia que se protejan, y que averigüen qué edad tenían cuando llevaban pañales. Hay que tener cuidado de quién se aceptan los consejos. ¿Qué edad tienen? Porque este ha sido el mayor y más largo mercado alcista de la historia. Ahora mismo a muchos de estos jóvenes, y ojo, porque yo también tengo algo de Bitcoin y de Ethereum, pero todos están diciendo lo mismo. Esta vez va a ser diferente, y Bitcoin puede llegar a estrellarse. La gente dice que no hay que luchar contra la Fed y todo eso. Bueno, mi pregunta a todo el mundo es la siguiente. ¿Puede la Fed imprimir petróleo? ¿Puede imprimir gasolina? ¿Puede imprimir alimentos? Pero todo el mundo sencillamente se sienta, y como tienen ese lavado de cerebro del que se ha encargado Wall Street de tener que hacer lo que la Fed dice, tienen que estar bromeando. No somos solo promotores inmobiliarios, somos empresarios. Empezamos negocios, es decir, tenemos negocios. Y en esta caída del mercado, he hecho más dinero en los últimos tres años que en toda mi vida. No tengo acciones, bonos, fondos mutuos, ETFs. No toco el papel. No digo que no debas hacerlo, pero creo que a la gente la Fed, el tesoro, sean quienes sean esos sujetos, le han lavado el cerebro con, ve a la escuela, consigue un trabajo, paga tus impuestos, consigue un trabajo bien pagado, e invierte a largo plazo con una cartera bien diversificada de acciones, bonos, fondos de inversión y ETFs. Fue en 1974 cuando regresé de Vietnam, habiendo sido piloto de helicóptero de la Marina. Vi el comunismo en el trabajo. No fue bonito. Cuando volví en 1974, aprobaron ERISA, que fue la antesala de la hora 401k o IRA. Y me dije, oh Dios mío, están canalizando a mi generación. Los boomers hacían el mercado de valores y no sabían nada de dinero. En 1974, el mayor éxodo conocido fue de maestros de escuela que de repente se convirtieron en planificadores financieros. Eran los pobres guiando a los ciegos. Hoy tenemos a los baby boomers que esperan que el mercado de valores mantenga su 401k justo cuando la seguridad social se está yendo a la quiebra. ¿Crees que es un accidente? Cuando escucho toda esta falacia, me digo a mí mismo, oh Dios mío, ¿cómo podemos ser tan estúpidos? Y es porque fuimos a la escuela. Hicimos, como nos dijeron, no luches contra la FED y haz lo que se te dice. Invierte en una cartera a largo plazo, bien diversificada de acciones, bonos, fondos de inversión, ETFs, y no te preocupes, Powell está ahora canalizando a Boker cuando la deuda sobre el PIB es del 120%. Tiene que ser una broma. Así que cuando estaban bajando los tipos de interés, pensé que había muerto y había acabado en el cielo porque iba a poder comprar más casas de apartamentos. Tengo 13,000 casas de apartamentos. Cada vez que la FED ha bajado los tipos de intereses, ha subido el valor de mis propiedades, aunque yo también las mejoraba refinanciándolas. Así que a día de hoy, no debo nada de ninguna de mis propiedades. 13,000 unidades expulsando efectivo. Vamos a sobrallar una cosa. El gran factor de lo que buscas en una inversión es el flujo de efectivo. Exacto, flujo de caja. Sí, flujo de caja positivo. También se le llama retorno infinito. Otra cosa también es que Padre Rico es ahora una marca, pero el New York Times me machacó cuando salió hace 25 años. Creo que fue por aquel entonces cuando te conocí. Me golpearon. Dijeron, no sabes de lo que estás hablando. Yo les dije, tal vez seas tú el que no lo sepa. Bueno, tengo un máster y un doctorado. Yo dije, a eso me refería, y por eso puede que no sepas de lo que estás hablando. Porque mi padre rico, nunca fue a la escuela, pero mi padre pobre, era un doctorado que para mí significaba pobre, desamparado, y desesperado. Además estaba a cargo de los sindicatos, y a favor de los impuestos. Él era partidario de grabar los ricos. Para mí resultaba absurdo, pero es lo que estaba escuchando de mi familia. En 1965, dejé Hawái, donde fui a la escuela, y terminé en una escuela de Nueva York, donde mi profesor de economía, que era un graduado de West Point, y que voló con un B-17 en la Segunda Guerra Mundial, en lugar de hacernos leer a Malfus y Ricardo, nos hizo leer a Marx, Stalin, y Mao. La teoría de las escuelas militares, es conocer a tu enemigo. Así que entiendo bastante bien a Marx, y a su manifiesto comunista de 1848. Como ya he repetido, uso la deuda para hacerme rico, y luego invierto en activos duros. Mi punto de vista aquí, señoras y señores, es que yo cuestionaría todo lo que les han enseñado en la escuela. Eso es todo lo que estoy diciendo. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte, para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.